Siempre bien cambiado y deporte fino No digo su nombre ni su apelativo Amigo de grande siempre distingido Bueno por las buenas, como un diablo de enemigos Esos que murmuran y que rumoran Siempre es a mi espalda, pero no le atoran Como tengo ganas que me hablen de frente Dicen que son gallos, pa' mí son gente corriente Tengo buenos gustos, no soy cualquiera En todas mis joyas se ven calaveras Por varios lugares me ven transitando La corta fajada es la que me anda cuidando Tengo el mismo nombre y la misma sangre Que Adalmarroquí, herencia de grandes Es el mismo estilo el que navegamos Y nos reconocen porque nunca nos rajamos ¡Ay, le va viejón! ¡Andamos al tirante, pariente! Como las envidias están de sobra Siempre hay que cuidarnos La corta no estorba Me quieren matar pero no han podido Pues por mi santita Yo siempre estoy protegido Ya me levantaron, pude librarla Por eso la vida hay que disfrutarla Soy agradecido y muy generoso Doy todo por mi hijo, mi tesoro más valioso Vivo enamorado de bellas amas Gusto por caballos También por las armas Pues pasa José, mi rancho querido Me dice el Marclos Señores, yo me despido